hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a otro vídeo somas de mutants genetic gladiador y aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más ope que puedan estar amigos como se les desea a montón bastante chicos bastante espero tengan un buen día chicos y bueno hoy tenemos un vídeo diferente que llevaba rato sin subir este tipo de vídeos unos vídeos comparativos también y bueno obviamente como ya deben de saber hablar del nuevo mutante ojo que está en tienda porque ya este mutante es algo viejito y estamos hablando de lo que es el terror avisar ya saben este mutante se incorporó en la tienda el día de ayer y bueno hoy hablaremos de él de sus estadísticas lo analizaremos también le daremos una recomendación de orbes pero ojo también lo compararemos con otros mutantes más que todo con lo que es el famoso lampirión solar que bueno muchos están pidiendo si en verdad valde vale la pena comprarse el terror avisar ya teniendo al lampirión solar o teniendo inclusive otro doble exomorfo que ya hablaremos también y bueno analizaremos el terror avisar como ya les dije haremos esa comparativa para que a la final verán si se lo compran o no porque recuerden estará esta semana a un precio de 2700 de oro su versión de oro así que aquí les aclararé de todo para despejar esas dudas y deciden comprárselo o no porque en verdad el terror avisar fue tocado en el último cambio balance y está por verse un poco más así que vayamos rapidito a las estadísticas de la del terror avisar ahí como lo están viendo ya saben el terror avisar es un legendario doble exomorfo que tiene la habilidad de herida ahí como ven este mutante posee una velocidad de 6.77 si se preguntan con un orbe de velocidad level 4 obviamente este mutante llega a 7.87 así para decirse los de primera antes de la recomendación de orbes tiene una vida total de 3946 puntos un daño de 1122 el individual el múltiple hace unos 560 puntos tiene una herida diría que alta de 336 lo que es el individual y su múltiple tiene de herida 168 puntitos ahí como ven el mutante tiene una muy buena vida para esa velocidad tiene un buen daño para esa velocidad un daño correcto para esa velocidad la herida es totalmente alta es muy alta chicos para esa velocidad inclusive la del múltiple múltiple tiene muy buena herida y el múltiple tiene más también muy buen daño entonces como ya le dije a la final ahí se ve que es perfecto un buen mutante sería un perfecto antizable dejando esa herida con ese daño básico con sus orbes correctos el mutante aguantaría y haría el daño suficiente lo cual es lo que ya veremos más adelante su recomendación de orbes por si a muchos le gusta en realidad este mutante porque hay muchas personas que le gusta pero bueno vamos a empezar a vamos a empezar la comparación y el primero es como ya les mencioné el lampirión solar el mutante que estuvo hace muy poco en la sala reto por 240 fichas que a la final como ya saben es un mutante exclusivo doble esomorfo pero éste tiene es la habilidad de escudo así que ahí como ven el mutante este tiene menor velocidad que el terror abisal este es 6.25 pero por supuesto éste tiene una vida total de 4861 o sea un montón de vida de diferencia chicos técnicamente unos 716 puntos de vida de diferencia lo cual es bastante pero ojo recuerden que la diferencia de velocidad también es de 0.57 estando el terror abisal por encima ahí vemos que tiene un ataque de 1062 puntos y el múltiple hace 531 de daño no es mucha la diferencia en verdad el terror abisal tiene está por encima de daño por unos 58 60 puntos por ahí chicos y el múltiple bueno supera también el terror abisal por unos 30 este digo 29 puntos no es mucha la diferencia pero recuerden que el terror avisal a la final es más rápido debería tener menos estadísticas pero no tiene más estadísticas respectivamente al daño y bueno si nos vamos a la habilidad del lampirión solar es éste posee un escudo de 265 puntos y un múltiple de 132 aunque en realidad al alcanzar el nivel 25 el lampirión solar agarra mucho más escudo que de ese que se resalta a nivel 1 así que tendría unos 200 300 o 320 puntos de escudo creo yo en si no si no estoy calculando muy mal pero igual tiene un muy buen escudo ahí como ven también el terror avisal supera en habilidad al lampirión solar ojo muchos dirán guau pero escudo es mucho mejor querida si escudo es mucho mejor querida pero si nos vamos de en sí a la cantidad de habilidad el lampirión solar digo perdón el terror avisal es superior en habilidad y también en daño al lampirión solar pero es que la vida la diferencia de vida del lampirión solar chicos es absurda lo supera por eso es a pesar a pesar de que es más lento aún así la diferencia de velocidad no es que afecte mucho pero ya saben la diferencia de estos dos mutantes lampirión a la final es un mutante que va a aguantar seguro de sí por sí contra los dobles o morfos pero el terror avisar es un mutante que de por sí de por sí va a ser un buen daño de primeras una herida que es totalmente molesta es muy alta la herida así que es un buen conter para esos dobles sables para que vayan molestando y si tienes un tanque dobles o morfos tipo rinotauro uff te los vas a comer entonces o si me preguntan otro mutante que sea muy parecido a estos dos bueno sería el cameo como ya saben el cameo es dobles o morfo también tiene una velocidad de 7.69 tiene muy buena vida unos 3820 o sea diría que tiene casi la misma vida que él como se llama que el terror avisar el daño es de 832 y tiene una herida de 166 pero aún así el terror avisar lo veo superior pero la vida del cameo es muy buena y se los digo como datos no sé si se los esté mostrando a lo mejor no pero ahí como ven en verdad a la final el terror avisar es bueno pero si ya tienen lo que es el lampirión solar si ya tienen al cameo yo diría que sería un desperdicio de oro el obtener al mutante en realidad yo lo veo así yo por lo menos no lo voy a comprar porque ya yo tengo el lampirión solar ya yo tengo el ritmo tauro ya yo tengo al cameo y bueno una pérdida de oro a pesar de que el mutante es chido ver la piraña esa gigante así que chicos vayamos directamente a la recomendación de orbes que ya nos alargamos mucho hablando de estos mutantes y vayamos a la recomendación de orbes de ese terror avisar por si ya haya gente que se lo compró o por si ya después de ver este vídeo se decidieron por comprárselo como ya les mencioné buena velocidad buena vida para esa velocidad una o sea vida aceptable daño muy bueno y la herida bueno ya yo resalte que es muy pero muy buena así que yo le tengo este mutante tres combinaciones de orbes que a la final son muy parecidas pero cada uno afecta en un orbe en su diferencia así que la primera recomendación de orbes chicos es una muy básica pero les tengo un dato que decir el terror avisar es un mutante que se llega a notar mucho la diferencia cuando tiene un orbe de vida básico chicos así que consideren eso en serio hace mucho la diferencia que este mutante tenga un orbe básico de vida así que ahí nos vamos la primera combinación chicos es la de un orbe especial de velocidad chicos si como ya saben con un orbe de velocidad level 4 este mutante llega a 7.87 eso lo van a complementar obviamente con un orbe de ataque ya saben potenciar daño y a la vez potenciar la herida de primeras y ponerle como ya les mencioné un orbe de vida básico que va a ayudar bastante chicos en verdad contra doble sables y eso es ese orbe toma mucha diferencia teniendo ya en cuenta ese daño y la alta herida que él tiene y aprovechar esa velocidad en verdad va a ser un destrozo es una combinación en realidad muy buena la segunda combinación cambiamos de especial obviamente chicos y es que este mutante le queda perfectamente un orbe de fortalecimiento porque porque tiene vida tiene herida y tiene un daño básico pero ojo a éste no le van a poner un orbe de fortalecimiento básico no le van a poner un orbe de ataque para complementar ese daño de a primer lugar y el orbe de vida como les mencioné si en verdad quieren aprovechar a la final ese fortalecimiento y como ya les dije más daño y herida eso es un destrozo y la última y tercera combinación es volvemos a ese especial de velocidad pero esta es la tercera la opcional pero es una arriesgada que a la final puede resultar le van a meter chicos un orbe básico de herida y un orbe de ataque sí chicos aunque ese de ataque lo pueden alternar por uno de vida como ya yo mencioné pero sí chicos esta combinación también puede ser muy mortal potencial esa herida como ya saben la herida es una habilidad que no desaparece hasta que el mutante muere así que a la final puede ser una cadena que lo ate a la batalla y a la final pierda por esa cantidad increíble de herida que deja el terror abisal desde un principio porque recuerden tiene una muy buena velocidad potenciarla con ese orbe de velocidad va a ser que a la final esa herida tome en cuenta diría que es de los pocos mutantes que tienen ese factor a favor respectivamente a la herida y bueno por supuesto más daño un daño a primera potenciar y todavía mucho elevar mucho más esa herida pero yo le dije si no se sienten cómodos si ven la diferencia porque recuerden todo está en la forma de luchar pueden cambiarlo con un orbe de vida para que se sientan más cómodos así que ya saben chicos aquí tiene la comparación de lo que es más que todo terror a visar con la vampirión solar que son mutantes demasiado parecidos pero ya saben uno es para para puro daño y el otro es para aguantar así que técnicamente esa es la diferencia que la final lo hacen mutantes muy diferentes ojo a pesar de la habilidad pero ya saben tiene mismos genes casi misma velocidad el daño es idéntico la habilidad más o menos ahí le va así que dos mutantes realmente poderosos que yo a la final yo le doy de premio a ganador un empate doy un empate chico como ya les acabo de decir en daño obviamente a la final en daño en una batalla va a ganar el terror abisal y aguantando el lampirión solar pero ya saben con los orbes respectiva respectivos en cada uno resalta a su manera y ahora sí chicos ya saben regálame ese poderoso like en déjenme los comentarios si quieren que haga otro vídeo comparación de mutantes que sean idénticos para resaltarles todo esto así que ya saben suscríbanse para estar más atentos por el canal y obviamente apoyarme a seguir creciendo chicos que quiero llegar a esos 10 mil suscriptores y ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós los 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 ¡Suscríbete al canal!